Nosotros dentro de los muchos programas de apoyo y de seguimiento académico que tenemos para los estudiantes contamos entre ellos con un programa muy importante que ya venimos aplicando desde hace 5 años el programa se llama Fortalecimiento de Competencias en Estudiantes de Nivel Medio Superior en este programa lo que nosotros buscamos es especialmente en el caso de los alumnos de último año escolar brindarles las herramientas y los elementos que los permitan prepararse pues para enfrentar diferentes procesos que ellos van a llevar a cabo en la última etapa de su formación de nivel medio superior me estoy refiriendo en primer término lo que viene siendo el ingreso a nivel superior todos los estudiantes que pretenden ingresar a una institución pública deben presentar un examen de ingreso estos exámenes son pruebas estandarizadas que se basan en el diseño académico de ciertos instrumentos de evaluación en ese sentido nosotros trabajamos con nuestros estudiantes un apoyo para que ellos ejerciten en el desarrollo de esas herramientas entonces en sesiones abatinas trabajamos el tema de las matemáticas entonces esa es una de las habilidades que nosotros fortalecemos en este programa como te comentaba hace rato el programa ya tiene 5 años operando en la institución los últimos 5 años en el último semestre nuestros jóvenes acuden a sesiones abatinas para trabajar temas de matemáticas de esta naturaleza que te comento y dentro del horario de clase se trabajan temas relacionados con el área de la lectura y de la comunicación pero el programa de fortalecimiento en competencia no solo está enfocado para alumnos de sexto semestre nosotros trabajamos con todos los semestres pero por supuesto dependiendo del semestre pues son diferentes las actividades y las estrategias que aplicamos algunas dentro del aula otras fuera del aula y otras de manera complementaria a través de herramientas digitales de otros materiales además de otros programas institucionales que vinculamos al programa de fortalecimiento en competencias